Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les hablo aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo unas riquísimas piernas al chipotle. Miren qué deliciosas se ven. Bueno, si tú apenas me estás empezando a mirar, yo soy Carmen Ochoa y me encanta cocinar sobre todo recetas mexicanas, ¿ok? Pues y también para negocio. Así que si te gusta cómo se ven estas riquísimas piernas, por favor continúa viendo el video y muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón. Y estos son los ingredientes que vamos a tener. Aquí tengo 10 piernas de pollo y vamos a necesitar 4 chiles chipotle, una cucharadita de orégano entero, un cuarto de cebolla blanca finamente picada, 3 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de salsa cápsula, media cucharadita de comino y un ajo entero grande, media taza de leche, aceite de aguacate, más o menos como una cucharada o ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Aquí tengo 4 jitomates cocidos, roma y pues básicamente esto es lo que voy a estar necesitando, ¿ok? Bueno amigas, si les gustó cómo va a quedar esta riquísima receta, las invito a que veamos el paso a paso. Ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón. Bueno amigas, pues ahora lo que voy a hacer, miren, es agregar un poco de aceite de aguacate. Recuerden, si ustedes no tienen aceite de aguacate, ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Y voy a agregar una cucharadita. Y una vez que ya tenemos caliente el aceite, comenzamos a agregar las piernas, porque vamos a dejarlas dorar aproximadamente como unos, más o menos unos 10-12 minutos. Ahí les voy a ir enseñando cómo es que van a ir quedando estas deliciosas piernas doradas al chipotle. Si ustedes no quieren dorarlas y quieren coserlas, también pueden coserlas y el caldo lo pueden utilizar para hacer un arroz blanco. Y una vez que ya agregamos todas las piernas en la cazuela, ahora vamos a tapar y voy a dejar dorar por un lado y por otro aproximadamente entre 10 a 12 minutos. Bueno amigas, pues ya les enseño el siguiente paso. Bueno amigas, y una vez que vemos que ya están doradas por un lado, ahora les vamos a dar la vuelta. Bueno amigas, una vez que vieron que ya les di la vuelta a las piernas de pollo, ahora voy a tapar y voy a dejarlas otros 5 minutos. Bueno amigas, y en lo que el pollo se sigue guisando, vamos a preparar la salsa. Y también vamos a agregar aproximadamente como media taza de jugo de jitomate, donde cocimos los jitomates. Agregamos el cuarto de cebolla picada. Ahora vamos a agregar la media taza de leche, los 4 chiles al chipotle, si ustedes quieren pueden agregarle más, pero para mí está bien nada más 4. Voy a agregar la salsa capsul, la mayornesa, el comino y el ajo. Y voy a agregar un poquito más de agua. Y voy a tapar y voy a llevar al cuarto. Bueno amigas, una vez que vieron que ya las piernas las tenemos semi-doradas, le vamos a dar la vueltita. Y voy a agregar el momento que las piernas ya tienen 10 minutos o aproximadamente 12 minutos, aquí les vamos a poner tantito sazonador. Es de la marca Yonix y se llama Siazonic Salt. Este me encanta porque es con sal de mar, pimienta y paprika. También lleva pimienta y le da muy pero muy buen, riquísimo sabor. Tanto como a las pechugas, a la parrilla, lo que ustedes quieran. Volvemos a tapar y voy a dejarlas más o menos unos 2 minutos en lo que agarran la sal y el sazonador. Bueno amigas, una vez que ven que ya tenemos listas las piernas muy bien doraditas, hasta este punto vamos a agregar el licuadorazo de chile al chipotle. Pasando por un colador, así como ven que lo estoy haciendo. Bueno amigas, una vez que vieron que ya agregamos la salsa al chipotle, ahora lo que voy a hacer, voy a dejar más o menos hervir la salsa junto con las piernas, más o menos unos 5 minutos, ya que no quiero que las piernas se cuestan de más, porque no quiero que sepan como muy cocidas a la hora de comer. Bueno pues ya les enseño como es que va a quedar estas riquísimas piernas al chipotle. Y por aquí tenemos, miren que riquísimo tenemos el arroz blanco, que ya lo encuentran aquí en el canal, para que si gustan prepararlo, con esto voy a acompañar, pero también ustedes pueden acompañar con verduras al vapor o con lo que ustedes gusten. Ahora lo que vamos a hacer, miren, ya vamos a servir, miren que riquísimas piernas al chipotle quedaron. Pues miren nomás, y no están nada de recocidas ni nada, están en su punto. Por eso es que yo, a mí no me gusta coserlas, solamente freírlas, ¿verdad? Bueno, vamos a poner la primer pierna aquí, y vamos a poner otra piernita por acá. Amigas y amigos, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Yo sé que quieren que pruebe, pero antes les quiero decir que en esta semana voy a aventar ya la resolución del video de la colaboración que tuve con mi hija Daniela Escalera, así que todavía tienes tiempo de ir. Aquí les voy a dejar en la cajita de información los dos links o en comentario, se los voy a dejar para que vayan y se suscriban, porque tienen una oportunidad más de ganarse la torteadora eléctrica. Ok, ya por fin resolví algo del correo, más bien no resolví nada, pero si miraste el en vivo que hice cocinando, cómo grabo mis videos, ahí expliqué más del problema que pasó, que aún no se me ha resuelto, que no estoy en el contrato, pero ya iré por lo menos mandarlo a nombre de mi esposo o de mi hija. Ok, así que miren, miren la sonrisota que tengo, ya somos 200 mil, muchísimas gracias. Y miren lo que les tengo de regalo, porque ya llegamos a 200 mil. Así es, miren, este es el regalo que les tengo, una ninja, una personita muy especial se va a llevar esta licuadora para participar, que es lo que ocupan, esperen el video de te regalo una ninja. Y ya somos 200 mil, más o menos así se va a llamar el video. Y como yo sé que lo que quieren es que prueben, pues vamos a probar. Yo me sacrifico. Mira nomás, tiene granitos ahí de elote, arrocito. Sí, primero vamos a probar el arrocito y le vamos a sopear aquí bien, como que le vamos a sopear un poquito así, que tenga saborcito a chipotle. Realmente delicioso. Ahora vamos a probar el pollito. Miren nomás, ahora vamos a probar así un pedacito de pollo de piernas y miren. Qué delicioso. No, 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 no. Anímate a prepararlo, estoy 100% segura que te va a gustar. Realmente delicioso, delicioso. Está tan delicioso que no puedo parar de comer, así que otro poquito. Así que mejor lo voy a morder. Otro poquito. Es que esto provoca no parar de comer. Y si te haces unas tortillitas caseras, más deliciosos aún. Realmente delicioso. Ay, no, 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 no. Otro poquito, no, no se crean. Muchísimas gracias por haber llegado al final. Gracias a las personas que vieron en vivo el video anterior, cocinando. Este fue el pollo que hice. Muchísimas gracias. Si te gustó la receta, el video, por favor, regálame un like. Coméntame, déjame cualquier comentario aquí. Aquí, miren, aquí abajito hay unas letritas rojas que dicen suscribirse. Dale, por favor, clic ahí. Y también a la campanita, dale clic para que cada vez que yo suba un video, te lleguen las notificaciones. Pues nada, mis amores, muchísimas gracias. Los quiero un montón.